Chejra El rostro, la cara Bal El pelo, el cabello Madha El frente Temples Los tiempos Las cejas Palque Las pestañas Aanx Los ojos Nac La nariz Can Las orejas Gal Las mejillas Mó La boca Hunt Los labios Jib La lengua Dat Los dientes Tori El mentón La 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 Gracias.